Hola, soy Alex. Bienvenidos al canal de Julio. Hoy vamos a presentar las zapatillas Nike Infinity Run. Son unas zapatillas que son para tener más amortiguación, más estabilidad y más voluminosidad, ¿vale? Y, vale, son unas zapatillas para correr a ritmos lentos, 4-20 por kilómetro. Y estas zapatillas, pues, sirven para reducir lesiones, por ejemplo. Están enseñadas para eso, ¿no? Bueno, como veis, tienen un drop de 8 milímetros, que es un drop bastante bueno. Y, bueno, estas zapatillas, si hablamos de precios, pues, suelen rondar los 120 euros, 160, depende de la oferta que pidáis en Nike, ¿vale? Yo les recomiendo que lo pidáis en Nike. Y, bueno, pues, favorece, por ejemplo, la transición y el despegue, para no joderte los dedos, por ejemplo. Bueno, sirven para los corredores que pesen menos de 80 kilos, que es lo ideal, pesan entre 60 y 80 kilos, que sirve para correr bastante rápido. Y suelen durar 650 kilómetros fácilmente, no se estropean. Y, bueno, pues, sirven para más cosas. Podemos ir al gimnasio, día a día, son unos 4x4 de Nike. Por ejemplo, el RA que tiene, que es esta escuela que es bastante buena, la verdad, que sirve para todo. Y, bueno, de peso, vamos a hablar de peso. Desde el peso, pues, muy fácil, tiene 300 gramos, o un 10 americano, 280 para un 7,5, lo que solo usar yo. Bueno, mi experiencia con ellas, pues, para mí es un 9, 9,4. Las veo bastante buenas para todo, ¿vale? Las recomiendo. Y hasta ahora he dicho, por ejemplo, hoy hemos salido a hacer series con Julio, con un amigo y tal. Y la verdad que he editado 226, las series de 200, como si nada, ¿eh? Lo que dicen sobre el papel ahí que vas a 420, bueno, las puedes exprimir mucho más. Vale, son unas zapatillas bastante económicas, así los pies en una oferta, ya lo he dicho antes. Y nada, que las recomiendo. Bueno, me despido con esas zapatillas. Ya sabéis, es muy importante suscribirse, darle al like y activar la campanita. Bueno, si lo queréis, ¿eh? Pero así me veis haciendo el gamba. Un bobat en YouTube y, bueno, ya sabéis, suscribiros, ¿eh? Es muy importante. Hasta luego.